Ya dejando a un lado las pendejadas, las divisiones, es más un show que nosotros hacemos aquí que Nacional, la verdad yo soy... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a seguir? Porque este señor acaba de decir una bestialidad, este señor Cuervo acaba de decir una bestialidad que es que Nacional le va a dar... No, 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 son palabras mayores, se está diciendo que Nacional va a pasar por encima de todos los equipos colombianos, pero de lejos. Y que Nacional le va a ganar a millonarios, mire, hoy le ha puesto medio millón de pesos. ¿Qué? Medio millón de pesos, yo digo que el próximo partido de Nacional con millonarios lo va a ganar millonarios. Ok, listo. El señor dice que va a ganar Nacional. Y tiene que ganar Nacional por siete goles de diferencialista. No, 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 por lo que gane, por lo que gane. Así gane en los 90 minutos, así gane en penales o en el gol de oro. Cerramos en este momento la apuesta. Giovanotti dice que el partido que tiene Millonarios contra Nacional en Bogotá, el próximo miércoles, lo gana Millonarios. Y apuesta 500 mil pesos en este momento. Si gana Nacional, Cuervo le paga 500 mil pesos a Giovanotti. Si gana Millonarios, le paga 500 mil Giovanotti a Roberto Blanco. Ese medio millón de pesos, ese medio millón de pesos lo vamos a regalar a un oyente del club de la emisora la calle. Volvió el 4. ¡Señores, señores, señores! ¡Señores! Desde el jueves me ausenté Un poquito Y no rodó la pelota Ah, sí rodó, papá, sí Porque cuando estoy se siente Y cuando no estoy se nunca Ah, hombre, la ausencia Porque el puesto de Leonardo Es un puesto grande y frío No me imagino Y cuando no está ocupado Todos sienten el vacío En especial don Saray El hombre que me decía ¿Qué te pasó, maestro Cuervo? Haces falta, vida mía Ay, pero qué lindo, qué amorosos Esas fueron las palabras Cuando llegó Y cuervo no hay ¿Qué? Muy preocupado llegó El señor Santi Saray Pero señor Leonardo Cuervo Yo te lo dije hace ratico Sigan firmándose, mijo Y ahí siento esa luchita El saludo pa' luchito El saludo pa' luchito Que yo en la clínica Chayo El doctor me decía Hola y Joanotti me decía Chayo Eran cálculos renales Sí Los que me pusieron reacio Me dijeron que pa' Que pa' expulsarlos Necesitaba harto espacio Y yo le decía Doc Yo no salgo de control Por ese ducto Me cabe hasta la piedra Del peñón No Uy, uy Sí, sí, sí Y esas fueron sus palabras En un tono preocupado Mejor hablemos de deportes Y del estreno de Falcao Porque anda suelto un tigre Un tigre que es bien sano Que se escuchen tú a Colombia Que el tigre está suelto En el fútbol colombiano Mientras tanto está Gamero Diciendo hachas caray Se nos perdió la inversión Porque el tigre juega la hay Pues ya lleva dos partidos Y joledecitos no hay Ya llegaron los deportes Y el señor Santi Saray Deportes con Santi Saray Maestro Cuervo me alegra Que esos cálculos Que no estaban dentro De los cálculos Pues ya se hayan salido En estos momentos Y usted se encuentre En plenitud de condiciones Gracias Maestro Los cálculos tampoco fallan Con Radamel Falcao García Porque no son dos partidos Sin hacer gol Son tres Recuerde que jugó Contra River Plate Pero ese no cuenta Porque se hizo el juego En preparación Y no hizo gol Pero ese no cuenta La cuestión es que El fútbol colombiano Va cogiendo ritmo Ordenémonos A ver Falcao sí Ese es cierto Que no ha hecho goles En tres partidos Pero papi Es que uno no juega Solo en la cancha Cierto Totalmente Una cosa es usted jugar En el Rayo Vallecano Una cosa es usted jugar En el Atlético de Madrid Sí Donde te la centraba Forlán 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 no Pero Forlán Digamos Digamos Arda Turán Arda Turán Arda Turán Sí Una cosa es usted jugar En el Mónaco Donde se la centraba James Sí O Mbappé O Mbappé Sí Que otra cosa jugar En el Millonarios Donde seguramente No le llega el balón Pero hay que dar el tiempo ¿Quién la centra? ¿Quién la centra a Millonarios? ¿Quién la centra? ¿Quién la centra a Millonarios? ¿Quién la centra? Chitiba No Chitiba ¿Hace cuánto se retiró El fútbol? Tile No Tampoco El mismo Bonner Mosquera Ni le cruzaba el balón No Así ya está muy bien La cuestión es que bueno Falcao Se estrenó Ante los hinchas De Millonarios Que acudieron en masa Más de 32 mil Hinchas albiazules Fueron al Campín Para presenciar El primer juego de Falcao En condición de local Sí señor Y me parece que lo hizo muy bien El Tigre Arrancó como titular Mucho estrello de clase Par sombreritos Genera unos tres remates Alarco Incluso Tres remates Alarco Incluso Usted como oyente De la calle Como oyente De los 96.9 ¿Usted cree que Falcao Ha hecho las cosas Bien iniciando Este torneo O ha empezado Muy suave Le damos tiempo O ya el que es tronco Es tronco No hombre Ojo no No lo digo yo A mí me parece que Llega como un tigre Siberiano Y esta es como El tigre De su carita Está comprando Se manden nota de vos 316-741-4665 Creen ustedes Que hasta el momento Radamel Falcao García Ha llegado muy suave A Millonarios Es cuestión De que se acople A la altura Que se acople También a las canchas Ayer el campeón Estaba La grama Estaba malita La grama No estaba En las mejores condiciones Y para aclarar Yo no soy el que estoy diciendo Que el que es tronco Es tronco Lo que pasa es que En los comentarios De la foto de Falcao La más reciente La que subió Empieza la gente A atacarlo hermano Empieza a decirle Que se retire Inclusive una porquería En Twitter Le dijo que Ojalá lo lesionara Pero eso no tiene presentación Y el tigre Le respondió A la altura Le respondió a la altura Pero yo al tigre Ni le hubiera respondido ¿Sabes? Yo también le respondo A la altura Pero del cuello De un patador Un patador Un caballerazo Sí, caballero total Incluso a él Le generan la falta Para que llegue El gol de Danovis Vangueno Lo que quiere decir Que influye Influye la parte No, sí Incluye, claro No estaba muy contento Rafael Duda a Mel Porque decía Puede ser muy Falcao Y lo que sea Pero dejen de pitarle todo Que es lo que todo el mundo También está pensando En este momento Que por ser Radamel Falcao García Todo el mundo va a tener Como no Yo le entro pasito Ayer lo levantaron Como tres veces Ayer lo sonaron Y no es que Por ser Falcao Le pitaron la falta No Yo jugando al lado De Falcao Quitarle un balón A Falcao Para mí una falta De respeto No, pero Es el deporte Toca El gol llegó Al minuto 50 De Danovis Vangueno Siga No, hombre No, no No, no No como a defensa Al Bucaramanga Yo, hágale Papi No Regáleme una foto Venga, Saray Otra cosa Es la mentalidad De los futbolistas Sí Que piensan eso Pues siendo así Entonces no juguemos Liga Sino que regalémosle De una vez El torneo a Millonarios De una vez No, no, no No, señor No ahorita nada Regalado a ningún equipo Yo les voy a decir una cosa Prepárense A ver Para las ¿Qué pena decir las palabras? La follada futbolística ¿Cómo? Que les va a pegar Atlético Nacional Este mes Hombre A todos los equipos De fútbol profesional Humildad ¿Qué le pasa? No, pero tranquilos Dejen que empiece La racha goleadora Y ahí sí Todo el mundo Se le olvida cuánto vale Y realmente le quitan Todo ese peso Que le están poniendo Pero señores Del equipo técnico Aquí de la calle Y del máster central Donde están haciendo Los ponches de cámara Tómenos a Cuervo Y a mí En un solo ponche de cámara Sí Tómenos a nosotros dos Porque este señor Acaba de decir Una bestialidad ¿Qué? Este señor Cuervo Acaba de decir Una bestialidad Que es que Nacional Le va a dar Pue el culo Pue el culo No, no, no Esas son palabras mayores Usted está diciendo Que Nacional va a pasar Por encima de todos Los equipos colombianos Pero de lejos Y que Nacional Le va a ganar a Millonarios Mire, hoy Siendo 22 de julio ¿Qué quiere apostar? Sí Le ha puesto Medio millón de pesos ¿Qué? Pero venga, venga, venga Es que con él Apuesta siempre Que una hamburguesa No las paga Que vamos a dar plata Que por llegar tarde No las paga Vamos a pagar Hay partido el miércoles Acá en Bogotá De Millonarios Y Nacional 8 de la noche El miércoles Se presume que va a debutar David Ospina Con Nacional Vea Medio millón de pesos Yo digo que el próximo partido De Nacional Con Millonarios Lo va a ganar Millonarios Ok, listo El señor dice que va a ganar Nacional Y tiene que ganar Nacional Por 7 goles de diferencialismo No, no, no Por lo que gane Por lo que gane Así gane En los 90 minutos Así gane En penales O en el gol de oro No hay penales En este momento La apuesta Giovanotti dice Que el partido Que tiene Millonarios Contra Nacional En Bogotá El próximo miércoles Lo gana Millonarios Y apuesta 500 mil pesos En este momento Si gana Nacional Cuervo le paga 500 mil pesos A Giovanotti Si gana Millonarios Le paga 500 mil Giovanotti A Roberto Blanco Ese medio millón de pesos Ese medio millón de pesos Lo vamos a regalar A un oyente Del club De la emisora Listo, listo Entonces, ojo Ahora déme el empate Porque está el local Millonarios No, no, no ¿Le parece Sara? No me parece No me parece ¿Qué tiene que ver el empate? ¿Usted ya no dijo Que el Nacional Paga por encima? El que es bueno Juega en cualquier lado Si hay empate Entonces no pagamos nada No, si hay empate No pagamos nada Listo Entonces Hay 500 lucas Para regalarle A un oyente Del club Listo Venga Y si hay oyentes Para que manden notas de voz ¿Con quién se va? ¿Si con Giovanotti? Eso me parece Producto del empate En la primera fecha Ante el DIM Y ahora el triunfo Ante el vigente Campeón Bucaramanga Y nacional 6 de 6 Llegamos 6 de 6 Duván Vergara ¿Qué se pasa? Como llorando Se puso así Duván Vergara Es que así No nací como llorando Y lo levantamos a Vergara En el segundo tiempo Al minuto 58 Marcó Vergara Buena actuación de Duván Al igual que Ceder Álvarez Balanta Que volvió a la América Un hombre de que Estuvo en la selección Colombia Lo empató Tecillo al 85 William Tecillo También fue selección Nacional Y al minuto 90 Vino el gol de Edwin Cardona Desde el punto penal Una jugada Muy polémica ¿Polémica de qué? Una jugada que muchos dicen Hubo mano por parte de Velasco Otros dicen que no Todo depende de la toma Por la que se le mide La repetición No jodas O sea, le pegan el codo Y baja el balón Y rebota Y no es malo Hay una toma En donde se le ve que pega En la parte lateral Del abdomen Y hay otra toma En la que se le ve Que le pegan el brazo O sea, está diciendo usted Que hubo un penal dudoso Para Nacional Sí, hubo un penal dudoso Ahora, si ustedes revisan La imagen Si ustedes revisan Dónde rebota la pelota Después del impacto En el cuerpo del jugador De la América Hacia abajo Y ya con eso Se determina todo Es mano La pelota rebota 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 A mi juicio Después de revisar eso Más de 10 veces Después de mirar la imagen Una y otra vez Es penal No, es que es penal Los cinches de la América Y tú le dicen que es un robo No, no Obviamente lo van a decir Pero Nacional Va a cabalgar la liga Desde que Karol Gino No vaya a cantar el himno Hermano No, pero eso no tiene nada que ver Escuchemos a los oyentes De la apuesta Que cerramos hace exactamente Tres minutos al aire ¿En quién confía más Para que ese partido El próximo miércoles Lo gane Millonarios O lo gane Nacional Porque apostaron 500 mil pesos Que dado el caso Si gana Cuervo Será para los oyentes Si gana Giovanotti Será para los oyentes ¿En quién confía más? ¿En Giovanotti O en Cuervo hasta ahora? Sea quien sea Quien pierda en otros dos El ganador Es el oyente de la calle Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!